Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Está en ACM, Canal 54. Oiga, pues, los senadores sí saben lo que pasa con el Instituto Nacional Electoral. El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores puso a dos senadores, uno de ellos, José Narro Céspedes, el mismo, que le lavó la cara a Lorenzo Córdoba Villanelo en un encuentro con senadores de Morena, el otro, un senador de apellido Gutiérrez. Están inconformes con el INE, pero de ahí no pasan. Piden que bajen los spots, que sea muy clara la pregunta. En otro contexto, pues, se lamentan de que los senadores no puedan participar de lo que es la revocación del mandato, pero hasta ahí las llegan. Mientras tanto, el operador de ese grupo parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, se encuentra en Pacho Viejo, Veracruz, visitando a su amigo José Manuel del Río Virgen, a quien pide a gritos que lo saquen. Esto se puede interpretar como que, bueno, si puedo apoyar, pero si ustedes sacan de la cárcel a mi amigo. A ver, vamos a la información, a ver qué opinión le merece, pero de veras, mire usted, escuche lo que dicen los senadores y usted me da la razón. Claro, es muy largo, pero piden que se dé claridad a los spots. Por lo que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral al tenor de lo siguiente. La evolución política de México ha hecho posible que nuestra democracia representativa sea enriquecida con instrumentos de democracia participativa, como la revocación de mandato consagrada en el artículo 35 constitucional y desarrollada en la ley federal de revocación de mandato. En la legislación secundaria, el artículo 27 señala que el Instituto Nacional Electoral es el responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de revocación de mandato y de llevar a cabo la promoción del voto en términos de la legislación aplicable, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género en el ejercicio de la función de la participación ciudadana. Por su parte, el numeral 32 de la ley federal de revocación de mandato indica expresamente que el Instituto deberá iniciar la difusión al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el diario oficial de la Federación, la cual concluirá tres días previos y será el proceso de sanción que corresponda. En la fracción quinta del numeral 19 se indica la pregunta, la cual debería de ser, deberá de ser, estar de acuerdo que, nombre, el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que se termine su periodo. Por su parte, la fracción cuarta del artículo 36 de la misma ley ordena que la papeleta contenga la pregunta, así como cuadros colocados simétricamente del tamaño apropiado para facilitar su identificación por la ciudadanía al momento de emitir su voto en los siguientes términos. A. Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República. De este modo, es inconcluso que la legislación ha establecido un esquema jurídico integral en el que tanto en la pregunta como en las dos alternativas de respuesta se contienen los dos extremos de toda consulta, el no y el sí como expresión de la voluntad ciudadana. Que no en este caso equivale a la respuesta que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. El sí equivale a la respuesta que siga en la presidencia de la República. Por lo tanto, en el caso de que la pregunta pudiera ser percibida por el ciudadano como oscura o ambivalente, cada opción de respuesta resulta clara e indubitable, de tal manera que necesariamente debe reflejar la auténtica voluntad de cada ciudadano. No obstante, el cuidado que la ley ha dispuesto para informar y capturar la voluntad ciudadana sin vicios de ninguna especie, con razones inexplicables, estamos viendo que la propaganda que a partir de la convocatoria ha comenzado a difundir el Instituto Nacional Electoral resulta, por decirlo menos, poco objetiva y con visos de parcialidad. La promoción en radio y televisión a que nos referimos es la que tiene el siguiente guión. Este año, dice así, daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país. Participaremos en el primer proceso de revocación de mandato, un derecho constitucional a participar para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la República a partir de la pérdida de confianza. El INE es el encargado de realizar esta consulta, garantizando certeza, como lo han hecho durante 31 años. El ejercicio de la revocación de mandato va, y va muy bien. Este 10 de abril, toma tu decisión, participa y celebremos la democracia. Meine nos une. De la simple lectura del texto es obvio que esta propaganda resulta incompleta e incluso veladamente tendenciosa, puesto que solo hace referencia a un extremo de la respuesta, que es la revocación a partir de la pérdida de confianza. Es totalmente omisa en cuanto a la otra opción de respuesta ciudadana establecida en la ley, consistente en que siga en la presidencia de la República. Bueno, es el senador Gutiérrez de Morena. Les decía, ¿por qué utilizar estos espacios? Sí sabe Ricardo Monreal que los spots del INE van a estar en contra de la revocación de mandato. Incluso, más aún, José Narro Céspedes dice, pues no nos dejan participar como si tuviesen que pedir permiso los senadores de la República para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Es increíble que mientras el operador político del grupo parlamentario de Morena anda en Veracruz, los senadores, es cierto, hacen buenas propuestas y buenas observaciones. Se pidió bajar este spot del Instituto Nacional Electoral. La pregunta, ¿ya lo hicieron? No, no les interesa. El Judas de la Cuarta Transformación hace lo que le viene en gana y está buscando cómo encontrar caminos que le lleven a cumplir objetivos muy personales y que nada tienen que ver con la Cuarta Transformación. Si lo da usted, aquí le presento lo que comentó José Narro Céspedes, que es otro senador cercanísimo a Monreal. Este le lavó la cara a Lorenzo Córdoba en una reunión con senadoras y senadoras del mismo partido. No podremos participar para influir en la definición de hacia dónde vota o la participación de los ciudadanos. Hoy tenemos un grupo de senadores un requerimiento del INE por una queja que presentó un diputado del Movimiento Ciudadano de Maínez. Entiendo que él es miembro de un partido político. La procedencia o el tema de que proceda esa solicitud tendría que haber sido de un ciudadano porque entendemos que los que tenemos intereses partidarios que esta consulta es una consulta ciudadana en la que deben de participar los ciudadanos. Entonces nos parece que el INE en todas sus acciones ha decidido lastimar este ejercicio democrático este ejercicio de participación directa de los mexicanos sobre el tema de la revocación de mandato. Reducen 30% las casillas y tenemos que se tiene que tener el 40% de la votación. Si reducen al 30% de las casillas ¿por qué no es el 40% o el 30% de las casillas? No sé si me explico. Eso sería lo normal. Estoy reduciendo el número de casillas entonces debo de reducir el número de votos que requiero para tener validez para ese resultado electoral. Pero eso tampoco lo hacen porque hay un proceso viciado de encono hacia fundamentalmente hacia Morena por el órgano electoral. una actitud facciosa unilateral de ese órgano que es responsable de organizar las elecciones o los procesos de consulta como es este de la revocación de mandato. Por eso hoy le estamos demandando sin embargo consideramos que por el hecho de que es el primer ejercicio de esta naturaleza que los mexicanos estamos viviendo y por todo el escenario adverso que ha estado alrededor de la revocación de mandato en el mismo es pertinente y necesario que el INE como autoridad en la materia concluya en su totalidad el conteo de votos el conteo de todas y de cada una de las firmas que los ciudadanos emitieron para que dicho ejercicio de ciudadanos se lleve a cabo. Los más de 11.1 millones de ciudadanos que firmaron a favor de la celebración de la consulta deben de ser contabilizados y de esta manera se tenga certeza de la cantidad de personas que están apoyando este ejercicio democrático por ello el INE no nada más debe de contar los votos que se necesitan para tener la validez del proceso sino debe de contar porque todos los votos todas las firmas que se dieron deben de ser contadas por el órgano electoral. Bueno ya ahí tiene José Narro Céspedes es cierto el reclamo es correcto debe contar todos los votos ya les dijo por qué no que por qué no le dieron más dinero el que sí es una observación buena es quitar los spot y poner las dos partes de la pregunta porque eso lo establece con toda certeza y con toda claridad el mandato del poder legislativo entonces que el INE tenga una participación facciosa pues ni siquiera es raro digo a quién se le puede ocurrir que eso es raro si sabemos bien que hay un problema de comprensión por parte del INE para ser imparcial ellos están cargados ahí está lo que escribe Epic Menü y Barra 57 mil casillas para que voten más de 40 millones de ciudadanos y ciudadanas el mismo número de casillas instaladas en la consulta juicio expresidentes pero ahora a un costo casi tres veces mayor Lorenzo Córdoba y el INE México se burlan de la constitución y de nosotros y de nosotras ya basta hay reclamos hay reclamos pese a los reclamos pues quienes debieran estar al frente de estos de estos hechos de estas irregularidades en el INE es en todo caso creo sería Ricardo Monreal y él anda en Pacho Viejo Veracruz con José Manuel del Río Virgen fue a visitarlo ojalá que se elimine eso de ultrajes a la autoridad que está cabildeando en el Senado para que emita una ley que grilla tan digo tan descarada tan cínica la del Judas en este caso Ricardo Monreal porque se le olvidó de plano quien lo hizo quien lo formó y quien le dio tantas oportunidades de crecer por otro lado los senadores no dejan de ser aunque cuenten los votos caray hay cosas más fuertes y de las que se quedan calladas y callados senadores de la República si el grupo de Ricardo Monreal dando bolita es cierto que el INE debe que bueno que están atentos a los spots del INE y el liderazgo de la bancada de Morena donde está con el PAN ah con el Movimiento Ciudadano el chico de la ola naranja ahora le dicen así a Ricardo Monreal será porque va a la boleta en 2024 con ese partido digo Dante Delgado es su amigote del alma y no se diga Lorenzo Córdoba Vianelo con esos con esos amigos presidente usted no requiere enemigos ni siquiera en el Senado de la República tenemos confianza porque el Judas ha hecho de las suyas y están en un franco contubernio con el mismo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama los dueños del INE aunque lo rechacen y aunque digan lo contrario los hechos hablan mucho más que las palabras y en los hechos Monreal y Mario Delgado quizás también están en esa tesitura como entonces les vamos a pedir a los diputados y senadores a diputadas y senadoras pues que llamen a cuentas a Lorenzo Córdoba a Ciro Murayama es como un grito en el desierto ¿verdad? que el presidente ya está en el tema pues solamente que lo atienda él porque Monreal no lo hará y Mario Delgado tampoco ¿qué cosas tenemos que ver en la cuarta transformación? Amigas, amigos están informadas informados yo regreso regreso con más con más información ¡Gracias!